Bomba Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Una mano en la cintura Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Suavecito para arriba Bomba Sensual Un movimiento muy sexy 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 Y aquí se viene a solas o con este baile que es una bomba Para bailar esto es una Bomba Para gozar esto es una Bomba Todas las mujeres lo bailan Bomba Todos los hombres lo bailan Bomba Todas las radios lo ponen Bomba Las discotecas lo ponen Bomba Toda la gente lo baila Bomba Y las mujeres lo bailan así 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 todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para arriba Para arriba Para arriba Sexy Mami Sensual Un movimiento sensual Sensual un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Y aquí se viene a solas o con este baile que es una bomba Para bailar esto es una Para gozar esto es una Todas las mujeres lo bailan Todos los hombres lo bailan Todas las radios lo ponen Las discotecas lo ponen Toda la gente lo baila Pero esto todo se acaba Acaba, 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 acaba